3 y 5 de la tarde en toda la República Argentina. Aquí comienza un nuevo programa de Hora 15. Mi nombre es Joaquín León y como siempre, como ya es una costumbre, hasta las 4 te voy a estar haciendo compañía, porque como es día viernes toca hacer el repaso de lo que ha sido la semana en materia de política, también de economía, sobre todo economía, teniendo en cuenta todas las noticias que se han dado y el momento que está atravesando este país. También vamos a tener la sección de recomendados para invitarlos con propuestas tentadoras a abandonar el sillón y probar cosas nuevas. Y también tendremos nuestra agenda deportiva para que ustedes tomen nota de los encuentros más importantes que se vienen en este fin de semana. 30 grados, 2 la temperatura en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires, 31 grados, 2 la sensación térmica hace calor y nosotros nos quedamos hasta las 4 para hacerles compañía. Auspicial, Hora 15. Cuando descubrimos esa fuente de energía que está abajo en nuestro suelo y esa energía se convierte en movimiento y es ese movimiento el que sigue el camino que nos lleva hasta donde queremos llegar. Voy hasta el progreso. Cuando descubrís que acá hay futuro, acá también está tu banco. BPM. Dónde estás, dónde soñás, dónde creces. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Ahora vamos con un asunto importante. Al tema del día. En Hora 15 nos atiende. Daniel Artana es economista y jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de lo que está pasando en este país en materia de economía. Daniel, Joaquín León y te saludo desde Hora 15. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Bien, bien. Acalorado, tenemos que decir en esta tarde. Esperemos que vos estés en un lugar fresquito. Bueno, Daniel, durante esta semana hemos tenido varias noticias muy importantes que todas merecen, me parece, un análisis y un comentario de tu parte con todo lo que vos sabés de economía. Bueno, me parece que lo más prudente es recapitular desde atrás hacia adelante con los temas que se fueron dando. Es por eso que lo primero que te pregunto es ¿qué opinión te merece la presentación que hizo Martín Guzmán en el Congreso? Bueno, primero tuvo una parte política que yo no puedo juzgar con algunas declaraciones, bueno, para la política interna y después tuvo alguna precisión anunciando que, bueno, que el gobierno cree que no puede hacer una mejora fiscal significativa de acá al año 2023 y eso obviamente fue leído de forma negativa por los acreedores porque Argentina hoy tiene un déficit antes de pagar intereses en la medida en que no mejoren esos números fiscales que va a ser muy difícil al gobierno o a los acreedores cobrar algo durante ese periodo. Así que bueno, pero esto yo lo entiendo como un primer paso en una negociación que va a ser complicada entre la Argentina, el Fondo Monetario y los acreedores. Y en ese sentido, ¿pensás que por ahí hubiese sido más prudente bueno, contradiciendo un poco lo que dijo Guzmán en su exposición presentar algo un poco más numérico, por así decirlo, y no tan conceptual como para poder empezar a disipar esta falta de información que hay? Bueno, yo sé que estamos todos ansiosos y querríamos ver números y estimaciones por parte del gobierno, pero eso inexorablemente va a tener que venir cuando aparezca la propuesta en un par de semanas que va a requerir seguramente alguna quita o alguna postergación de pagos o ambas cosas, el gobierno va a tener que explicitar cuál es su programa, ¿no? Cómo piensa pagar a aquellos acreedores que acepten las condiciones nuevas, cómo piensa pagar, eso es lo normal en cualquier proceso de reestructuración de deuda. Así que más allá de que por ahí hubiera sido preferible que esos datos ya estuvieran sobre la mesa y estemos todos analizándolos, yo calculo que no va a pasar más de un par de semanas que podamos tener esas precisiones que todos queremos tener. Y Daniel, después de lo que fue esta presentación de Martín Guzmán, casi al otro día tuvimos declaraciones muy fuertes de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a lo que había sido la actuación del FMI, esta especie de cuestionamiento hacia el estatuto, diciéndole que habían prestado dólares para subvencionar lo que es la fuga de capitales y que también entonces, ya que el estatuto del FMI no permite quitas en lo que es la renegociación de la deuda, que ahora también lo permitan. ¿Pensás que esto no hace más que echarle nafta al fuego? Bueno, es una declaración para el mercado doméstico. La probabilidad de que eso influya en algo, alguna decisión de los países desarrollados respecto de cambiar normas del FMI, para mí es cero. Es decir, el propio FMI cuando evaluó el préstamo para Argentina, ya en aquel momento cuando iba haciendo los desembolsos, había surgido esta discusión y había dicho que el préstamo estaba de acuerdo a los estatutos del fondo, así que me parece que es una discusión que a nivel internacional se está cerrada. Yo creo que acá hay declaraciones que se hacen para la tribuna y después hay que jugar en el partido, y en el partido las declaraciones para la tribuna mucho no sirven, ¿no? En eso es parecido al fútbol, ¿viste? Bien, bien. Y a propósito de renegociación de deuda y demás, ¿qué pensás vos que es más complicado? ¿Sentarse a negociar con el FBI o con los bonistas? A mí me parece que con los bonistas, porque los bonistas tienen que hacer... El FMI tiene restricciones para prorrogar los pagos, requeriría un extended fund facility, pero capaz que eso lo pueden maquillar. Yo creo que el fondo y la Argentina saben que Argentina no va a estar en condiciones de conseguir otro financiamiento para poder pagarle al fondo en el año 2022 y 2023, si no recuerdo mal, 18 mil millones de dólares cada año como está previsto más los intereses. Con los bonistas, como tenés que ir a pedir una quita, y Argentina ha planteado que no está dispuesto a hacer mucho esfuerzo fiscal, lo cual es una novedad respecto a lo que han hecho otros países en circunstancias similares a la Argentina. Bueno, ahí es una negociación más cuesta arriba, ¿no? Sobre todo se me ocurre a mí en los que tienen bonos bajo la ley Nueva York, que es más o menos unos 65 mil millones de dólares de los 200 mil que la Argentina le debe al sector privado y a los multilaterales. Así que bueno, ahí hay una parte donde va a ser una negociación compleja, esperemos que se llegue a buen puerto lo posible, pero ahí hay que tener en claro que uno tiene que acordar con los acreedores. Entonces lo que estamos viendo es, eventualmente, una estrategia para negociar, que después veremos si sale bien o sale mal. Pero desde lo que ofrece Argentina hasta lo que finalmente se arregla, seguramente va a haber alguna diferencia. Y no miremos lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dijo que no tenía plata, que iba a pagar nada más que 27 millones de dólares, terminó pagando 277. Yo sé que eso no va a ser así para la nación, porque la nación no está en condiciones, son otros volúmenes de dinero, pero va a haber una negociación, y en esa negociación hay que tratar de convencer a los otros. La apropiada de barrio, la patoteada barata, no sirve ahí. Nosotros tenemos que dar cuenta que es otra forma en que se convence a la gente. Eso no quiere decir que no va a haber quitas, que los acreedores no van a estar contentos seguramente, porque a nadie le gusta perder plata, pero va a haber que conversar. Acá no es que uno tiene la sartén por el mango. Si Argentina puede no pagar, bueno, el default tiene consecuencias para la argentina, negativas, entonces en los dos está el interés en arreglar, en los acreedores y en nosotros y en el fondo. Yo creo que se puede armar una situación donde todos ganen respecto de la situación actual. Pero bueno, requiere negociar. Claro, claro. Y de consulto, Daniel, porque realmente si uno hacía grosso modo y de lejos, sin conocer los números finos, pero en cuanto a concepto se sienta a hacer las cuentas, en base a lo que dijo Humán y en ciertas cosas que hemos podido ver. Si el Ministro de Economía dice que no va a haber grandes esfuerzos fiscales, esto quiere decir que no va a haber un recorte muy importante para poder favorecer al pago de la deuda. Argentina sabemos que tiene un déficit también importante en cuanto a la estructura de su Estado, sin la posibilidad de poder endeudarse, porque hoy sabemos que el mercado internacional está cerrado. Y teniendo en cuenta que el miércoles han salido a licitar títulos públicos en pesos y de los 10.000 millones que quisieron recolectar, solo consiguieron 6.400 millones. ¿Qué alternativas tiene en este periodo de tiempo hasta que se resuelven las cosas el Estado para poder seguir bancando los números en rojo? Bueno, la primera cuestión es que los vencimientos de dólares algunos se postergaron, la deuda corta bajo ley argentina, en el resto el gobierno viene pagando, no hay vencimientos tan grandes de acá a fin de abril. Lo que sí hay vencimientos de pesos, pero ahí hay una demanda de algunos institucionales, compañías de segundo, de inversión, y tampoco los vencimientos son tan grandes de acá hasta finales de abril, ¿no? La cosa se complica a partir de mayo, así que yo diría que el calendario del gobierno es apretado, pero tampoco tenía mucho más tiempo, con lo cual en el periodo que se ha trazado, si uno llegara a una negociación ahí, digamos en la primera quincena de abril, no necesariamente al 31 de marzo, los tiempos van. Ahora, otra vez, hay que negociar y convencer. En ese interín que pueden hacer con los pesos, bueno, parte refinanciarán, parte le pedirán asistencia al Banco Central, si no, reprogramarán los pesos también, como hicieron un poco con el bono este actual, que por más que dijeron que era, intentaron un argumento para reprogramarlo, tipo que era un bono en dólares, pero bueno, es opinable ese argumento. Así que el tema es acá lo que el partido se juega ahí a finales de marzo, primera quincena de abril, ahí es donde va a estar la discusión. Y acá en ese momento a mí no me preocupa tanto. Bien, bien, y ahora te llevo a otro dato que se ha conocido que ha causado impacto y tiene que ver con los datos de lo que ha sido la inflación durante enero, que se ha ubicado en el 2.3%, y ya ha tenido Marco Lavagna que salir a hablar con respecto a cómo se obtiene el índice, porque ha sonado un poco bajo. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Cómo ves el tema de la inflación? La primera cuestión es que obviamente la historia condena a un gobierno que tiene adentro de su cualidad de gobierno al kirchnerismo. Es cierto que en el INTEC está a cargo de un profesional que medía precios y sufrió las persecuciones de Moreno, como Marco Lavagna, así que él tiene un prestigio que no creo que esté dispuesto a refar y ha mantenido, como dijo, buena parte del equipo que venía del gobierno anterior. Y acá hubo una explicación de cuestiones puntuales. Es una cuestión más que todo metodológica de cómo se miden aumentos de salario de una que suben y después desaparecen para los porteros y algo parecido para las empleadas domésticas y después está el tema de los medicamentos. Fíjate que en materia de alimentos dieron un aumento muy importante al registro del INDEC, que es un precio sensible. Así que yo diría que antes de... O sea, a todo el mundo llamó la atención que era bajo el número, pero hay una explicación. Parte de estas cosas deberían revertirse en el mes de febrero y por lo tanto yo te diría que me parece que hay que esperar un poquito para poder concluir que han tergiversado los números. Yo diría que hoy no hay elementos como para decir que este INDEC ha toqueteado los números. Yo esperaría un poco para llegar a esa conclusión. Ahora hubo una explicación, veremos en los meses siguientes qué pasa. Lo que está claro es que de acuerdo a la información oficial ni la inflación de diciembre fue 3,7 ni la inflación de enero fue 2,3 cuando le sacas estas cuestiones puntuales que subieron en la inflación de diciembre y bajaron la de enero. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no es que mágicamente abra la inflación de 2,3. Habrá cosas en el mes de febrero que se van a dar vuelta, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, justamente eso es a donde apuntaba mi próxima pregunta. Quien no esperó y tomó este dato de la inflación rápidamente fue el Banco Central, que convalió una baja de tasas. Hoy están cerca del 44% anual. ¿Ves que la baja está siendo demasiado progresiva? Daniel, ¿me escuchás? Hola, ¿Daniel? Bueno, estamos con un temita de comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar a Daniel Artana para tratar de analizar esto último que veníamos nombrando recién, rápidamente, pese a que algunos discrepaban sobre la medición de inflación arrojada en enero, que fue de 2,3 por parte del INDEC, hay que tener en cuenta que en alimentos se sufrió un aumento del 4,7%, sabiendo que en alimentos es algo que nos toca todo de cerca, y 3,1% también en bienes y servicios, además de un 5% en recreación y cultura, pero que justo acá en los meses de vacaciones, cuando uno suele tratar de sacar un poco a los chicos para que puedan divertirse un rato, bueno, este aumento realmente se siente en el bolsillo, así que enseguida estaremos recuperando a Daniel Artana para charlar este último tema con respecto a la baja de las tasas del Banco Central, que rápidamente... Hola, Daniel, ¿me escuchás? Hola, Daniel. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí estamos. No sé si llegaste a escuchar la última pregunta que te hice, tiene que ver con que recién nos hablabas de la inflación y cómo ha sido medida, que es muy probable que en febrero veamos un rebote, pero el que no apretó tiempo y aprovechó para bajar las tasas fue el Banco Central, que la ubicó en torno al 44%. ¿Pensás que quizás el Banco Central se está apurando un poco en la baja de tasas? Bueno, sigue siendo una tasa, cuando vos calculás la tasa efectiva, que es un poco más alta que la nominal, cubre contra una inflación de ese nivel. O sea, no, yo no descartaría que la inflación pueda bajar respecto del año pasado. Lo ideal sería que el Banco Central tuviera un programa monetario y que uno mirara cómo toman decisiones en función de ese programa monetario. Así que esa es mi crítica principal. Después es muy difícil opinar si esos cuatro puntos que bajaron se apuraron o no, porque no sabemos qué es lo que tienen en la cabeza. Eso supuestamente es parte de esta cuestión de los famosos juegos de póker. Algún día otra vez, esto se va a terminar de acá a fin de marzo y ahí tendremos idea del programa fiscal, del programa monetario. Empezaremos a ver si tenemos presupuesto, es decir, lo que es normal en un país normal. Así que a mí me resulta un poco difícil criticar al Banco Central. Lo criticable es que no tengan un programa monetario y no anuncien qué es lo que están tratando, cómo están manejando los instrumentos en función de los objetivos que tienen, que es lo habitual en todas partes del mundo. Sí, tal cual. Nos tenemos que poner a deducir a partir de los pequeños ativos de información que vamos encontrando. Exactamente. Bueno, Daniel, te agradecemos y te deseamos un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Ahí pasó Daniel Artana, economista y jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, mejor conocida como FIEL, analizando un poco la realidad económica de nuestro país, haciendo hincapié y analizando lo que fue la presentación de Martín Guzmán el miércoles en Diputados, también contándonos un poco cómo influyen las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner con respecto al FMI, también analizando este último dato de inflación que ha encendido las alarmas, teniendo en cuenta el cuestionamiento que ha vivido otros momentos en el que el peronismo ha estado en el poder. Nosotros, para ponerle un poco de música a esta tarde de Hora 15, vamos a escuchar a Wos, con un verdadero temón que te va a poner a mover la cabeza, inspirado en Luz Velito del Indio Solari, escuchamos a Valentín Oliva haciendo Luz Velito. El nombre es rutinario, mirar a la muchacha como besa su rosario, pide al cielo y suspira con sus rezos diarios, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? El saliento mal a tu veneta, tenés cara de casco porque la verdad te altera, tenés un puerro feo, unos ojos de madera, y el alma igual al mariquí que mira en la vidiera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases y solo puedo pensar en que me olvide el envase, envase que está tranquilo, que es algo que no me nace, dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un despacio y la cara se me derrite, las palabras se deshacen, patada de la enchufe, la enchufe de mi dedo, la enchufe de mi dedo, que la incoherencia me tenufe. ¿Qué tal? Digo el nombre es rutinario, mirar a la muchacha como besa su rosario, pide al cielo que suspira con sus rezos diarios, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio, ¿y qué tal? Salí en fumar a tu veneta, tenés cara de casco porque la verdad te altera, tenés un puerro feo, unos ojos de madera, y el alma igual al mariquí que mira en la vidiera. Al ritmo de voz, haciendo luz delito, y con 31 grados 1 de sensación térmica, nos ponemos en contacto con Santiago Schmidt, que es cofundador de Chilit, para hablar de un invento que realmente promete revolucionar la vida cotidiana de todos nosotros. Santiago, Joaquín, te saludo a hora 15, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿En qué parte del mundo te encontramos en este momento? En Corrientes y va de julio, en Buenos Aires. Bien, estás acá cerquita, casi que podríamos decirte que te pases por la radio para hablar del otro lado. Bueno, Santiago, recién en la presentación contábamos que hace 31 grados 1 en nuestra ciudad, que hace bastante calor, y tengo entendido que ustedes han inventado un aparato que, para definirlo de alguna manera casera, sería como un microondas de frío, digamos, así como cuando uno llega de trabajar, se pone la comida en el microondas para que esté caliente, ustedes hacen completamente lo inverso y lo pueden enfriar. Correcto, sí, básicamente es una máquina que enfría cualquier bebida en segundos. Bien, bien, eh, Chilit se llama, ¿no es cierto? Se llama Chilit, Bueno, contame un poco cómo funciona el invento. Bueno, el invento, la verdad es que no puedo contarles cómo funciona, porque es parte del negocio guardar el secreto. Bien. Pero básicamente, después de poner cualquier bebida, que sea cualquier temperatura, elegir la temperatura, la temperatura de consumo a la que la querés, cerrar la puerta, y apretás un botón de inicio, y básicamente la enfría a la temperatura que vos la querés. Bien, ¿en cuánto tiempo? Depende del envase, y depende del tamaño del envase. Las latas, por ejemplo, tardamos 30 segundos en enfriarlas. Bien, ¿y esto se puede hacer de ahí a una unidad, o más de uno? Bueno, con el prototipo actual, el que estamos mostrando en los medios, y en internet, lo pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Chilit, y en bajo, Tech, Chil, con doble L, y T guión bajo Tech, es un prototipo que puede agarrarle a una bebida a la vez, pero nuestro prototipo anterior, lo hemos usado para enfriar muchas bebidas a la vez. Bien, con el mismo éxito en cuanto al tiempo, digamos, en 30 segundos, por ejemplo, se podría enfriar 6 latas. Se puede enfriar 6 latas en 30 segundos a la vez. Bien, bien, y sin, obviamente, develar cómo funciona y demás, pero queda claro el concepto, pensándolo, en algo que sería para la casa. ¿Con enchufarlo, ya alcanzaría, o se necesita algo más? Solo enchufarlo, ningún insumo. Bien, bien, y contame un poco cómo se les ocurrió el invento. Bueno, estábamos en la universidad, en SEMA, donde estudiamos, y nos hicieron hacer un trabajo, digamos, un trabajo práctico, donde había que crear una innovación, no había que hacerla efectivamente, sino que había que imaginarla, y hacer el modelo de negocios alrededor de la innovación. Y a nosotros se nos ocurrió esto, armamos el modelo de negocio, que es nuestro fuerte, bueno, de los socios que estábamos estudiando en dicha universidad, era nuestro fuerte, y era buenísimo el modelo de negocios, y los profesores nos empezaron a insistir en que, bueno, no hagamos realidad, y así fue que estuvimos muchos años investigando, que nos asociamos a dos ingenieros, Pablo y Luciano, y hoy tenemos esta máquina. Bien, ¿esta máquina ya se puede comprar? ¿En qué fase de desarrollo se encuentra? No se puede comprar, está en prototipado, ya funciona perfectamente, pero, digamos, hoy no contamos con la inversión para fabricar, y por eso estamos buscando licenciarla en algunos países del mundo. Bien, ¿y en cuánto calculan ustedes que podrían ponerla en el mercado? Esto te lo pregunto desde el interés, porque realmente la idea de esta nota, y contamos un poco el backstage, viene a razón de una queja mía, diciendo, ¿cómo puede ser que en 2020 podamos calentar comida, pero no podemos enfriar latas? Y buscando, justamente, nos encontramos con esto, yo le insistía a nuestro productor periodístico, para que busque la nota, porque me parecía que realmente valía la pena compartirla, entonces estoy así como un poco ansioso, de poder disfrutar de lo que ustedes están inventando, entonces mi interés pasa por decir, bueno, ¿cuándo vamos a poder no tener que pensar horas antes, en enfriar botellas, y tener que esperar, y muchas veces tomarla medio caliente por el apuro, y poder disfrutar de una bebida fría? ¿Cuándo calculan ustedes que lo van a poder poner a la venta del público? Bueno, hoy no tenemos una fecha, así que la verdad, ni idea, pero esperamos que en menos de dos años esto ya esté en el mercado, la verdad, esa es un poco nuestra expectativa, pero siempre puede fallar, ojalá que no sea así, y en caso de que falle, bueno, aprendan del error, para poder volver con todo, y poder hacerlo de la mejor manera, ¿tienen más o menos una idea, de cuánto sería el precio que podría llegar a costar? Sí, tenemos todos los números hechos, pero la verdad es que no hemos fabricado a escala, así que preferimos no dar números por las dudas, que después el número cambie por algún inesperado, así que no, no podría decir, pero perdón, yo sé que suena que me guardo todos los secretos, pero bueno, así es un poco nuestro trabajo. No, bueno, está bien, ni siquiera un orientativo, para tener idea de cuánto puede llegar a salir, más o menos, o te estoy diciendo mucho. es un producto que podría comprar mucha gente, eso es lo que podría decirte. Bien, 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 y ahora me dijiste que están buscando licenciarlo en varios países, para poder empezar a producirlo, ¿qué países son los apuntados? ¿cuándo empezarían a producirlo? Bueno, en realidad licenciar sería algo así como alquilar la patente, eso es lo que estamos apuntando a hacer, y los países que están más, digamos, las empresas de consumo masivo de bebidas, más interés tienen, más que nada les interesa Sudamérica, África, Centroamérica, esos son los lados del mundo donde más se necesita esto. Bueno, Santiago, con una entrevista bastante novedosa, pero con gusto a poco, porque todavía le falta desarrollar, estaremos bastantes atentos a sus redes sociales, para, bueno, como te digo, ser capaces de comprarnos una gaseosa en el supermercado, y poder ponerla a enfriar en cuestión de segundos. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que ese problema se te solucione, a vos y a todos, así que bueno, cuenten con nosotros. Bien, bien, y estaremos ahí bien presentes para cuando sea el estreno, poder también hacer la entrevista, y brindar todos esos detalles que todavía no lo podemos hacer públicos, así que muchas gracias por el tiempo. Seguna, seguna, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos al programa, y les mando un saludo. Ahí pasó Santiago Schmid, cofundador de Chilit, contando un poco de qué se trata este invento, de enfriar en cuestión de segundos la lata que te quieras tomar, la botella que también te quieras tomar, más de una unidad, en tan solo 30 segundos, poder disfrutar de algo frío. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Hora 15 Con la conducción de Joaquín Leóni y la participación de Pablo Fernández Blanco y Eugenia Baliño. La mejor información de los diarios en formato radial. Los viernes a las 15 horas para tener una visión joven, distinta y precisa de la actualidad. En Hora 15 Tiempo de entrevista Tiempo de reportaje Ustedes saben que en Hora 15 una de las premisas que tenemos como programa de radio es presentarle distintas alternativas para que prueben cosas nuevas y de esa manera abandonar un poco la rutina que muchas veces nos tiene cautivos. Es en ese contexto que nos ponemos en contacto con Florencia Otero que es actriz en el musical ¿Quién retiene a quién? En el Teatro Picadero que se va a estar estrenando el 17 de febrero a las 20.30 este lunes para hablar un poco de qué se trata la obra. Florencia, Joaquín Leóni, te saludo desde Hora 15. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Espero que estés al reparo del calor que hace en la ciudad de Buenos Aires. Ay, sí, por suerte, si nos metimos acá en un centro comercial así que disfrutando del aire acosición a vos. Bueno, 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 me alegro. Bueno, Florencia, contanos un poco de qué trata ¿Quién retiene a quién? Bueno, ¿Quién retiene a quién? Es una obra que se reestrena, digamos. Creo que no me equivoco es que es su tercera temporada con muchos cambios, con muchas novedades y cosas lindas que habla un poco de la vida y la muerte. La verdad es que es medio místico pensarlo desde ese lugar y muy amplio. Pero la historia son tres mujeres que van a la visita de un médium para contactar a personas de su familia que perdieron sin ganas de volver a contactar. Las perdieron en distintos momentos de su vida, en ciertas circunstancias. Este médium, bueno, opta de eso, digamos, de mediar entre los vivos y los muertos. Estos muertos aparecen en escena un poco viendo la otra visión, ¿no? Mostrando, mejor dicho, la otra visión. De hasta qué punto uno retiene a los muertos o los muertos que están retiendo a los vivos. Mi personaje es Anita Moriarty, que es la secretaria de este médium, que, bueno, después tiene un finalcito de suerte muy lindo e interesante, que ella está también involucrada en retener. Bien, bien. Y en este tercera, o de alguna manera llamarlo, tercer reestreno de la obra, con todos estos cambios que vos decís, ¿cómo pensás que impactaron en la obra? ¿Qué tipos de cambios hicieron? ¿Por qué los hicieron? Bueno, la obra la compró Miriam Márquez, que es un personaje también dentro de la obra. Y en esta oportunidad ella y, bueno, el director, el nuevo director que es Diego Ramos, optaron por modificar algunas cosas. El motivo, calculo que son varios, supongo que es que tenían ganas de poner la obra desde otro lugar y mostrarlo desde otra visión, que fue exactamente la de Diego Ramos. Así que Diego Ramos propuso también visto Cristina del Reloj, en uno de los personajes. Nico Cúcaro también es una nueva adquisición, chicos súper talentosos, muy jovencillos. También se integra Gabriela Bebacua, en uno de los personajes. Y, bueno, también tenemos nuevos músicos. Hay un nuevo director musical, con banda en vivo. Antes de hacerle un piano, ahora tenemos piano, bajo y batería. Así que, bueno, cambiamos de teatro y cambiamos un poco todo. El picadero nos abre las puertas y es con novedades. Bien, y Flor, teniendo en cuenta que se trata de un musical, ¿qué tan importante, y sabiendo que, bueno, que vos tenés mucha experiencia en el recorrido de lo que es la música, ¿qué tan importante es poder sumar más integrantes a la banda para que toquen en vivo? ¿Cómo repercute eso en la calidad de la obra? Y la verdad es que es muy distinto. Si bien, obviamente, la elección número uno siempre se ha llevado en vivo, a veces económicamente es muy complejo. Porque sostener, involucrar a otro sindicato, es complejo, económicamente hablando. Y después en el ensayo también, obviamente, lleva un ensamble mucho más difícil que lleva más tiempo de ensayo. Por lo tanto, a veces termina siendo la opción de ir con pistas o con solo un músico como nosotros en otra temporada. En esta se coparon todos. Es una cooperativa, por lo tanto, nada, vinieron al pelo tres musicazos increíbles que tenemos. y obviamente cambia porque lo vivás de la obra. Digamos que está viva desde otro lugar. Los músicos, el enemigo le da otra magia. bien, bien. Flor, la última consulta que te hago tiene que ver con algo personal, teniendo en cuenta que te hemos cruzado tanto haciendo música en diferentes shows como también en la tele actuando. ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o cantar? Para mí va en la mano, la verdad. Creo que empecé cantando muy chiquita, pero para mí siempre lo más importante era lo que decía cantando, más allá de la voz. A veces hay gente que canta técnicamente maravilloso pero que no te dice nada. Y para mí eso no existía. Entonces apareció la actriz casi de la mano. Creo que no podría vivir sin cantar. Es algo que lo necesito. No necesito para vivir en todo sentido de la palabra. Es algo que lo necesita mi cuerpo. Pero cantar sin decir, sin interpretarlo tampoco es difícil. Así que es a la misma de la mano completamente. Bien, perfecto. Y con eso cierra que estés en este musical que combina las dos cosas. Así que Florencia, te agradecemos por tu tiempo, por habernos contado un poco de este musical que se llama ¿Quién retiene a quién? Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan al Teatro Picadero a la función que se... Que bueno, la obra en realidad que se va a estrenar con esta función el 17 de febrero a las 20.30. Exacto. Todos los días en el Picadero son ocho únicas funciones así que los esperamos. No vuelve, no sabemos si vuelve, así que vengan a verla. Bien, bien. Tal cual. Apúrense porque vale la pena. Muchas gracias, Flor. Gracias. Un beso. Te salve a vos. Ahí pasó Florencia Otero, actriz en el musical ¿Quién retiene a quién? Contándonos un poco de qué trata la obra para, como siempre decimos, invitarlos a salir un poco del sillón. Ahora vamos a escuchar un poco de música en este viernes 14 de febrero, día de San Valentín. Lo que vamos a escuchar es nada más y nada menos que Coldplay haciendo Adventure of a Love Time. ¡Gracias! 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 Y para cerrar los cuartos de final, Monteiro vs Sousa, no antes de las 21 horas, un torneo argentino que recordemos ha sufrido la ausencia de nada más y nada menos que el último finalista del Abierto de Australia, Dominic Thiem, también de Mateo Berrettini, pero sin embargo siempre firme en el Buenos Aires Launtenis Club. 21 a 10, tenemos un partido muy interesante de fútbol para ver si es que no tan basta un plan de viernes porque Colón enfrenta a Racing, partido que se va a ver por TN Sports, Colón necesita ganar para dejarse de la zona del descenso y atención porque Racing si gana sumaría 34 puntos y quedaría 5 de River el puntero, pero atención porque lo importante para Racing no es tanto para el campeonato, aunque sería ideal, sino la posibilidad de meterse en zona de clasificación directa para la Copa Libertadores 2021. Cosa que conseguiría con esta victoria si es que también después tanto Lanusco como Argentinos pierden algunos puntos en sus respectivos partidos. La novedad en Racing también sería que Matías Saracho, que estuvo disputando el Preolímpico Sub-23, sería titular y volvería por la banda derecha. El día sábado tenemos a las 11.55 otro partidazo en el cual veremos al Barcelona enfrentar a Getafe, partido que sea por ESPN 2. Atención porque si uno dice Getafe quizás no le llama tanto la atención, pero el contexto hace que sea un partido ideal. ¿Por qué? Porque el Barcelona marcha segundo en la Liga a 3 del puntero Real Madrid, tiene que esperar que el conjunto de Zinedine Zidane suelte algunos puntos para poder pelear la Liga. Y enfrente tiene la sorpresa de la temporada el Getafe que marcha tercero, así que promesa buen fútbol. Además teniendo en cuenta que todavía no se han conocido actuaciones rutilantes del Barcelona de Setién, que sin lugar a dudas es hoy por hoy un gran interrogante en el Banco Azulgrana. 14 horas comienzan las semifinales de la Argentina Open, que se van a ver por Taze Sports, lógicamente no se han jugado los cuartos de final todavía, pero podemos decir que Schwarzman y Guido Pela van por lados opuestos del cuadro, lo que significaría que podría llegar a haber una hipotética final argentina, si es que ganan todos sus partidos. Estaremos pendientes de lo que pasa con hoy por hoy los dos mejores tenistas de nuestro país, teniendo en cuenta que Juan Martín del Potro no se encuentra en actividad. 18.40 pasamos al Rugby, porque Jaguares recibe a Reds, partido que va a ser por ESPN. Los Jaguares vienen de caer con un try apoyado en el último minuto frente a Hurricanes, una dura derrota en un partido que ya se consideraba casi ganado, y que en realidad lo iba a acomodar muy bien a los Jaguares de cara a lo que se viene, teniendo en cuenta que han sido tres partidos con este de Reds de local, y que después tienen que viajar, como ustedes saben, a enfrentar a duros rivales tanto en Nueva Zelanda como también en Australia y en Sudáfrica. Enfrente a Reds es un equipo que realmente no viene bien, que no debería suponer una dificultad, perdió siete de sus últimos ocho partidos, pero atención porque Jaguares, el entrenador Quesada, planea una rotación para el equipo, así que veremos cómo funciona eso, teniendo en cuenta que en el rugby no te llegas a recuperar cada siete días, sino que necesitas un poquito más, así que veremos cómo afecta esto al equipo. 19.45, Rosario Central enfrenta a Gimnasia, partido que va a ser por Fox Sport Premium. Gimnasia necesita ganar para creer en el milagro de permanecer en primera división, algo que parece muy, muy, muy difícil, pero bueno, ganando este tipo de partidos es que puede llegar a lograrlo. Gimnasia Central, que está apenitas ahí por fuera de la zona del descenso, necesita ganar para alejarse justamente de la pelea por el descenso a la segunda división. 21.50, del día sábado tenemos Talleres contra San Lorenzo, partido que sale por TNT Sports. San Lorenzo tiene 30 puntos y de lograr una victoria podría soñar con la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, lo cual parece bastante complicado, pero de movida aseguraría la posibilidad de tener esa clasificación, cierto ingreso de dinero que sabemos que al club de El Bajo Flores es algo que lo necesita y muy de manera rápida. Atención porque si bien ha vuelto Gaich no será titular y en el caso de Talleres se encuentran naufragando en la mitad de la tabla. Una victoria le serviría para engrosar el promedio para el día de mañana no tener problemas. El día domingo a las 3 de la tarde y bajo un sol que va a romper la tierra, tenemos la final de la Argentina Open, partido que sale por Teis Sport. 16.45, tenemos un verdadero partidazo de la Liga de Italia, de la Serie A, porque Lazio enfrenta a Inter, partido que sale por ESPN. Inter es el puntero del fútbol italiano, tiene 54 puntos, seguido por la Juventus que tiene la misma cantidad de puntos. Ahí hay un muy lindo duelo que por primera vez en mucho tiempo se viene viviendo en la Liga de Italia. Y atención porque Lazio tiene 53 puntos, uno menos, y marcha tercero. O sea que es un partido decisivo para lo que queda de campeonato. Y ahora sí Inter va a contar con la vuelta de Lautaro Martínez después de que había sufrido dos fechas de suspensión por un golpe que había propinado con su brazo. 19.40, juega el puntero del fútbol argentino, River enfrenta a Banffi, el partido que vas a ver por TNT Sports. River necesita ganar para tirarle todo el peso a Boca que va a jugar después y llegar más holgado a la definición del campeonato. En la mente de Gallardo está la posibilidad de volver a jugar con línea de 5, teniendo en cuenta que frente a Unión la desarmó rápidamente para colocar a Juanfer Quintero. Banffi necesita ganar para intentar clasificar a la Copa Sudamericana. 21.50, Central Córdoba recibe a Boca en otro partido muy duro para el elenco de la Rivera. Partido que se puede ver por Fox Sports Premium. Boca va a jugar con los resultados puestos y veremos cómo esto impacta en el elenco Ceneice, teniendo en cuenta que cuando empiece el partido puede estar a 6 de River. Si se tiene en cuenta que quedan 9 por disputa, puede ser algo que sin lugar a dudas genere presión en el equipo de Miguel Ángel Ruso. Central Córdoba se encuentra relativamente cómodo con los promedios, así que es un partido más emotivo por quien tiene enfrente y por algo que se decide en la tabla. Y en el elenco de Boca, atención, porque vuelve a la titularidad Esteban Andrada, el arquero que había salido por una lesión en su rodilla y que Marcos Díaz supo suplantar muy bien. Y con la vuelta de Capaldo del Preolímpico Sub-23, no será de la partida, sino que estará en el banco de los suplentes. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con Matías Aracho en Racing. La dupla de volantes centrales estará compuesta por Paul Fernández y Campuzano. Bien completita la agenda deportiva para este fin de semana. Cuando las primeras luces del ALBA ponen en movimiento a toda una familia, y ese gran movimiento da sus frutos. Y esos frutos llegan a tu mesa y... Uy, qué rico. Y esa mesa hace que todos estemos más cerca. Cuando descubrís que acá hay orgullo, acá también está tu banco. BPM. Donde estás, donde soñas, donde creces. ¡Gracias! 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 Se puede escuchar a Post Malone haciendo Sunflower. Y para todos aquellos que del otro lado estén diciendo, che, ¿cómo no metieron el juego de las estrellas de la NBA en la agenda deportiva? Es porque le vamos a dedicar un bloquecito para explicar justamente de qué se trata y qué es lo que hay que ver. Y qué mejor que hacerlo a alguna de las personas que más saben de NBA en la República Argentina que es el señor Maximiliano Pensic. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juaco? ¿Tú bien? Bien, bien, bien. Bueno. Gracias por el halago, ¿eh? No, bueno. Esto hay que reconocerlo cuando las cosas se hacen bien. Espero no me dé fraudes. No. Bueno, Maxi. ¿Qué es lo que se viene para este juego de las estrellas de la NBA? Exacto. Se viene el juego de las estrellas de la NBA. Recordemos que son tres días. Es del 14 al 16 de febrero. Se juega en el United Center, en el mítico estadio de los Chicago Bulls, donde Michael Jordan supo hacer grandes cosas. Es la tercera vez que se juega ahí. Primero en 1973, después en 1988. Y bueno, se divide en varios eventos. El 14, digamos, es el evento menos llamativo, al que la gente, si tú un viernes a la noche, no vale la pena quedarse en su casa, porque primero se juega el juego de las celebridades. Es raperos. Perdón. ¿Esto a qué hora arranca? Esto arranca a las 9 de la noche. Bien. Por suerte es temprano. Temprano, sí. Porque siempre el juego de las estrellas arranca muy tarde y se va a ver por ESPN. Por ESPN, exacto. Entonces, hoy a las 9 tenemos el juego de las celebridades, que ya el nombre significa. Primero el juego de las celebridades. Es gente famosa que no sabe jugar o piensa que sabe jugar tirando y todo eso. Si te interesa ver cómo juega Bad Bunny al básquet, puedes verlo en el juego de las celebridades. Lo importante del plato principal del día es después, que es el juego de las estrellas jóvenes de la NBA. Los denominados rookies. Rookies y jugadores de segundo año. Bien. Entonces, ahí se divide a los mejores jugadores internacionales. O sea, del resto del mundo, digamos. Del resto del mundo que juegan la NBA contra los mejores prospectos norteamericanos. Bien. O sea, que es Estados Unidos, el futuro de Estados Unidos contra el futuro del mundo. Exacto, es un ego, un nivel de ego importante. Y ahí, pues, se destacan. Por el lado del mundo, Luka Doncic, un base esloveno de 21 años que la viene rompiendo toda esta temporada en la NBA. Sí, que casi debería estar jugando para el de las estrellas. También lo juega. Ah, bien jugado. Y de titular. Bien, sí. Así que, por un lado Luka Doncic, y por el otro lado, por Estados Unidos, tenemos a Trey Young, otro chico de 21 años que va también a titular en el Juego de las Estrellas del domingo. Y después, los dos mejores prospectos de este año son Sean Williamson, que para mí es lo más cercano que van a ver a LeBron James en mucho tiempo, y a base Jamorant de Memphis Grizzlies. Esos son los dos mejores jugadores que ingresaron este año a la liga. Y después, el sábado, el sábado es lo más importante, el que quiera ver el Juego de las Estrellas, lo más importante del Juego de las Estrellas no es el partido en sí, porque ahí se relaja bastante, es más divertir un poco al público. El sábado tenemos concurso de habilidades, tenemos torneo de triples y torneo de volcadas. O sea, los mejores atletas del mundo mostrando sus destrezas delante de millones de personas. Eso también arranca a las 9. Eso arranca a las 10. Bien, un poquito más tarde. El concurso de habilidades arranca a las 10, después tenemos el torneo de triples. Y después tenemos el torneo de volcadas. Bien. O sea, termina tarde. ¿Y quiénes van a estar participando? ¿En qué querés saber primero? Y vamos con el orden que vos diste, habilidades, triples y volcadas. Bueno, lo que tiene gracioso las habilidades es que compiten jugadores grandes, o sea, lo que puede ser aleros y pivots, contra bases. O ayuda a bases. Entonces, es como una demostración de la verdad que los que juegas en la NBA más tenés una cierta destreza. Sí, no ni hablar. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado los que serían los grandes son Pascal Siakam de Toronto, Domanta Sabonis de Indiana, Bama de Baggio de Miami y Jason Tatum de Boston. Él es el último ganador del año pasado. Sí. Y por el lado de los guardias tenés a Spencer Dewey de Brooklyn Nets, Patrick Beverly de, que para mí es de lo más rústico que hay en la NBA, pero bueno, lo convocaron igual, de los Clippers, Chris Middleton de Milwaukee y Shai Alexander de Oklahoma City. Si me decís quién puede llegar a ganar, yo le pongo una ficha de vuelta a Jason Tatum. Bien, bien. ¿Tú candidato para el concurso de los triples? Te los digo rápido quiénes son. Tienes Buddy Hill de Sacramento, Devin Booker de Phoenix, Trey Young de Atlanta, Duncan Robinson de Miami, gran nombre Duncan Robinson, Zach Lavin de Chicago, el favorito, el local, Davis Bertans, un letón que venía a jugar en San Antonio, ahora está en Washington, y de Bonte Graham de Charlotte. Si yo tengo que elegir a uno, me quedo con Devin Booker, jugador de Phoenix Suns, que ya ganó esta edición hace dos años. Bien, bien. ¿Y las volcadas? Y las volcadas tenemos a Dye Howard, que ya también ya ganó dos veces ganó este concurso, había dejado, pero la verdad venía teniendo malas temporadas, no estaba en la elite. Y después tenemos a Derek Johnson de Miami, Aaron Gordon de Orlando y Pat Cunnington de Milwaukee. Bien. ¿Y para el domingo, a qué hora arrancá? Rápido, 22 horas, Team LeBron contra Team Giannis, se eligieron dos capitanes y los capitanes eligieron los jugadores. Te repaso los cinco titulares de cada equipo. Rápido, por el lado de LeBron Jameson, Dukalot, bueno, Luka Doncic, Kawhi Leonard, James Harden y Anthony Davis junto a LeBron Jameson. Hermoso. O sea, es una animalada de ese equipo. Toda la sachura junto. Exacto. Y después por el lado de Giannis Antetokounmpo tenés a Joel Embiid, a Kemba Walker, a Trey Young y a Pascal Seacan. Lo peor es que podían elegir a los jugadores, no sé por qué armó este equipo Giannis, pero bueno. Esos son los cinco titulares de Team LeBron contra Team Giannis. Veremos si Giannis tiene futuro como entrenador. Yo creo que no. Bueno, muchas gracias Maxi. Antes de despedirnos le comentamos cómo va a estar el clima para este fin de semana. Hoy día viernes, si van a salir a las 21 horas, van a tener un calorcito de 26 grados, así que va a estar bastante caluroso. El día sábado una mínima de 24 y una máxima de 34. Va a estar despejado. Y el día domingo una mínima de 27 y una máxima de 35. Mucho calor y va a estar parcialmente nublado. Siendo las cuatro en punto, nosotros nos despedimos y será hasta el próximo viernes. No sin antes agradecer a nuestro operador Javier Martínez en la producción que ha estado y siendo columnista. Debaja también Maxi Pensic. Mi nombre es Joaquilioni. Esto fue Hora 15 y será hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.